En Supermercados La Popa hemos crecido en servicios y atención para ofrecerte lo mejor. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados porque sabemos que nuestra gente debe llevar calidad al hogar. Y nuestros precios son la mejor demostración para comprobar que llevas más, mucho más, por menos plaza. Supermercados La Popa, siempre pensando en ti. En Arjona Plaza Principal, Turbaco Avenida Pastrana y Calle del Comercio en San Juan Nepo. ¡Gracias!